Había una vez un pulpo tímido y silencioso, y casi siempre andaba solitario porque aunque quería tener muchos amigos, era muy vergonzoso. Un día el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridice y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos, y no podía moverse, trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le hubieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente, y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho un amigo de aquel pececillo tan amable. Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados, miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona, y ya iba corriendo a jonderse cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente el pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse, entonces el pulpo, recordándolo que el pececillo le había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró el pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó, y ya se disponía a buscar un pulpo al pez para zapárselos, cuando notó un licor terrible en las agallas, primero luego en las aletas, y finalmente en el resto del cuerpo, y resultó que era un pez artista que adoraba los colores y la oscura tinta del pulpo, le dio una alegría terrible. Así que el pez gigante se largó de allí envuelto de picores, y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valientes, entonces el pececillo le contó que le había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a alguien tan agradecido que llegara a ser algo tan peligroso. Al oír eso, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.